A ver, vénganse, Vivo de Oscar nos va a decir cómo va a estar la movida. Señor, gracias padre, gracias porque podemos estar aquí, gracias por el corazón dispuesto de todos estos chavos, te suplico que los recompenses de sobremanera, que cumplas las peticiones de su corazón y gracias porque tocaste el corazón del cuidador, del guardia, te suplicamos que se extiende el permiso de la hora, que no nos diga nada y que podamos pues lograr las tomas necesarias para hacer un buen video, un video pro, que a los skaters sus suertes que nunca les han salido, hoy les salgan padre, frente a la cámara, que los b-boys no se los lastimen, guárdalos, protégelos y que puedan igual breakdancear y usar su cuerpo para glorificarte a ti, de servirte. En tu nombre de Jesús oramos, amén. Aplausos banda. Vamos a hacerle de la siguiente manera, yo voy a estar aquí en medio, voy a tener a un b-boy de un lado, ustedes me dicen quién, otro del otro lado y otro atrás, yo voy a estar rodeado por tres b-boys, los patinetos dando sus roles durante toda la... hay una parte en la canción al final, que ahorita les digo cuál es, donde todos se van a venir y me van a echar el aire, porque voy bien rápido en esa rada, todos así como uuuh, y ya que termino esa parte, se van otra vez. Y al último coro otra vez todos llegan y todos vamos, necesito que se aprendan ahorita, nada más una parte, una frase que se repite mucho en el coro, que es, sin maquillaje. Entonces si puedo rapear con toda la banda ahí, sin maquillaje, nada más el sin maquillaje, es una frase así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Usenla de diferente manera ¡Gopro grabando! Igual carnacetado Señor perdóname por mis petados ¡Gracias! 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 Entró como que este un espíritu maligno en su mano ¿no? Pensé en Peña Nieto y casi le ¡Gracias! 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 ¡Ya nos cansamos vato! ¡Listo! ¡Gracias! 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 De tres nos vamos todos, una, dos, tres. Gracias por ver el video.